Hola banda, otro día de ruta, chavito ya se alocó, clásico, el Lobo y el Mike Vamos a darle Va Vamos a darle 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 brinco y la nivelam Fuerza una, ¡oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, carnal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Es la punta! ¡Me hice ya para arriba! ¡Ya estamos hasta arriba! ¡ tutaj vamos! Cualquier bazao ¡Oh, no! ¡Vamos! 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 Ahí se escuchan Los demás como llaman